Al principio conducía un convertible rojo que decía amor a primera vista en el cofre. Al principio conducía un convertible rojo que decía mi primera vez en el cofre. Al principio conducía un convertible rojo que decía sexo, drogas y rock and roll en el cofre. Al principio conducía un convertible rojo que decía luna de miel en el infarabrisas. Al principio conducía un convertible rojo que decía mi primera vez en las llantas. Al principio conducía un convertible rojo a través del desierto de la muerte Con gafas oscuras y gritos de apache Al principio conducía un convertible rojo a través del desierto de la paciencia de mis padres Con gafas oscuras y un paco de billetes en lugar de ojos Al principio conducía un convertible rojo a través del desierto de mi locura Con un revólver de oro tatuado en los labios Al principio conducía un convertible rojo con llamas en el parabrisas Y elefantes cubiertos de espásticas en el cofre Al principio conducía un convertible rojo con tibes lamiendo el desierto de la matrícula Al principio conducía un convertible rojo que parecía una mujer desnuda Una mujer desnuda sentada sobre un caráneo con serpientes y cuchillos en los ojos Al principio conducía un convertible rojo tatuado en el cañón de un revólver de plata Que no dejaba de dispararle a mi auto Al principio conducía un convertible rojo porrado de piel de serpientes Que decía no hay futuro en los asientos Al principio conducía un convertible rojo que parecía la noche y la estrella negra de la noche Al principio conducía un convertible rojo que parecía una pedrada Al principio conducía un convertible rojo a través del mar y del cielo y de las guitarras eléctricas del cielo Al principio conducía un convertible rojo atropellando los peces y las aves y las especies en extinción sin remordimiento Al principio conducía un reconvertible rojo a través del fantasma de mi país Con la dentadura postiza de mi abuelo pegada al volante Al principio conducía un convertible rojo disfrazado de gorila con pechos grandes y cabello largo Al principio conducía un convertible rojo disfrazado de gorila con mirada de delincuente Al principio conducía un convertible rojo disfrazado de murciélago y me comía a todos los habitantes del mundo Al principio conducía un convertible rojo disfrazado de murciélago y escupía lagartos tosporescentes Al principio conducí un convertible rojo gritando como Apache a través del desierto de la muerte Al principio conducí un convertible rojo usando tacones y minifalda Al principio conducí un convertible rojo usando tacones y minifalda porque estaba obsesionado con el ballet y con el revólver de oro de mi padre Al principio conducí el convertible rojo de mi padre que era un payaso sin rostro dormido bajo un puente Al principio conducí el convertible rojo de mi madre que era mi padre con espejos blancos en la garganta Al principio conducí el convertible rojo de mi novio porque en la cajuela guardaba mi colección de muñecas Al principio conducí el convertible rojo del sol porque estaba en llamas y estaba en llamas Al principio conducí el convertible rojo del sol porque decía yo soy Dios en el cofre de oro de su revólver